Música Hey que pasa gente Porque siempre me pasa lo mismo Hey que pasa gente, aquí estamos con la parte 21 De Pokémon Dark Rising Y bueno, en el video anterior me acuerdo, vale De que estuvimos peleando En unos intensos combates O sea, pero eran intensos, peleamos contra esta tipa Y no sé contra quien más Pero hablando de combates Quiero curarme, vale, así que Lo más rápido para curarse es La guardería, no sé qué Vamos a hacerle el típico truco de No sé si lo habréis hecho alguna vez, vale Pero bueno, os lo enseño ya que estoy, vale Lo que tenéis que hacer para curar los Pokémon Si no tenéis para Poner los Pokémon cerca o algo así por el estilo, vale Lo que tenéis que hacer es poner los Pokémon en el PC, vale Vale, si me dejan Solo tenéis que dejar los Pokémon en el PC Y automáticamente la vida se les va a restaurar, vale Los PP y tal y tal Eh... A ver Ahí Y lo único que hay que hacer es Volver a meterlos Fócil y simple, ¿no? A ver Ahí está Por aquí Ahí ¿Por qué difícil es esto? Con un teclado, macho O sea, ese no era tan difícil Y tú también pues Vas Ahí está Creo que es la única manera de curar rápido, vale En el momento en el que estoy, vale Así que bueno Eh... Después de haber curado Vamos a ver Eh... Quiero ver para levelear Vamos a levelear Abre loom Ahí estamos A ver cuándo consigo repartir experiencia, vale Porque no sé dónde se consigue esa capilla Así que bueno Ya lo iremos descubriendo Sobre la marcha Habrá el repelente se me había acabado Vaya por Dios Eh... Bueno chicos Mientras que seguimos por este sitio Quiero deciros de que todavía no he podido arreglarlo de la capturadora, vale Así que a ver si puedo y consigo terminar el Tenkaichidus, vale Que solo me quedan tres sagas Y tres sagas Pues no sé Da un poco de rabia Y me gustaría, pues no sé En fin Da igual Bueno Esto es un combate doble, ¿no? Por lo que veo Sí Es decir Eh... ¿Quién eres? Eh... Escúchanos Espera, espera, espera ¿Cómo que combate? ¿Es doble? ¿Cómo me han troleado? Bueno, mira War Torture de lujo, vale Nivel 35 Vamos con un Megagotar A ver si prende ya Hydra de Nado O algo así por el estilo No sé Algún ataque más fuerte Porque mirad lo que quita, vale Así que Yo creo que con gancho alto incluso le quitaría más Así que vamos a probarlo Ajá El efecto de espora Jódete Está envenenado Bueno Pero no es un envenenamiento tan fuerte Así que a ver cuánto le quito con... Vale, no No lo voy a quitar nada Directamente Lo pillo, lo pillo Con que protección He guardado Si fuera un Blasto Yo hubiera tenido un poco de problema Pero bueno A ver Cuánto le puedo quitar Con gancho alto A ver Ah, mira, lo he matado De lujo Yo creo que lo hubiera quitado más Con gancho alto Incluso Incluso No sé hablar, tío Estoy recién levantado y... No entiendo ¿Por qué no tiene este combate doble? O sea No lo entiendo No sé por qué lo hacen de uno en uno O sea Este juego está un poco gilipollos En fin Dos Pokémon Kirlia y Ponita Ah, vale Porque este combate era doble Ah Vale Pues... En este combate estoy jodido, ¿vale? En un poco jodido Lo que digo un poco es un poco Básicamente porque Kirlia O Ponita Me puede dar tras tras a este Pokémon Así que Vamos a cambiar Y tú Pues puedes ir haciendo algo Vamos a darle a Ponita A ver Vaya ¿Y yo por qué saco Skolipis? Tipo picho, tío Soy bien por mí O sea A ver, golpe aéreo No, no, no Psíquico Hostias, tío Pobre Skolipis Skolipis ¡Bah, bah, bah! Hostia puta, tío No, ve Ya se ha sacado Ya la han destruido Más o menos Espera Vamos a cambiar las rápidas Madre mía Los cambios Y bueno Vamos a ir dándole a Ponita A ver si lo consigo matar Vaya por Dios No me quemes No, no, no Uy, golpe crítico, tío Golpe crítico Hijo de puta Paz mental Pues paz mental No creo que te sirva de mucho Te voy a hacer un ataque físico A ver Vamos con un pisotón A Ponita yo creo Y a ti pues Vamos a cambiarte Porque no creo que mueras No creo que muera nadie ¿Vale? Así que a ti te voy a cambiar Y a ver si puedo terminar El combate rápido Pisotón Bien, Ponita y debilitado Perfecto Vale Una mierda de experiencia No mires Skolipin Nivel 41 Con la mierda de experiencia Uy, uy, uy ¿Ha utilizado el boroto O soy yo? No sé Bueno, venga Muere ya Yo creo que con la garra dragón Y el pisotón Yo creo que está muerto Bueno, incluso con la garra dragón Crítico Innecesario yo creo Digo yo, vamos No sé Bueno, experiencia por todos lados Ala, todos recibimos experiencia Y ya está Y no sé si viene una No habrá No, vale No ha subido casi daño Así que bueno Vamos a seguir peleando No hay muchos bichos por aquí Muy bueno Pues no sé si habrá bichos por aquí, amigo Vale Saca Whirlipi Whirlipi Vale Contra Whirlipi Vamos a tener un poco de cuidado Porque es tipo veneno y tal Así que Vamos a ver Vale Púas Ahora tengo definitivamente seguro De que no puedo cambiar de Pokémon Bueno, puedo cambiar Pero no quiero que se haga daño Vale Así que Venga, a ver Golpe de cabeza ¿Cuánto le tengo que quitar? Bueno, suficiente, vale Doble filo O de arriba Esto es doble filo De arriba Da igual Fum, me lío Es que take down No sé si es derribo o doble filo No, no Doble filo era Bueno, da igual Da lo mismo Vale, adiós Whirlipi Vaya por Dios, tío Punto venenoso Puto Scully Pit Butterfree Pues contra Butterfree Vamos a terminarlo rápido Vamos a utilizar un sofoco Y a tomar por culo Es que es lo que Es lo que debería haber hecho Hace rato Pero vale Hasta que con unos Ascual Vale, podría matarlo Ah, bueno, pues casi Quemado Ok Supersónico Vaya por Dios, tío Como odio la confusión O sea Bueno, mientras Está quemado Así que Venga Estoy confuso Mierda Mala suerte En Psych Bean Creo que es Psicorayo Bueno, no Da igual Quemado Fuera Adiós Butterfree Creo que rápido Debería encargarse De este combate Uh, Shider Pues contra Shider Vamos a quitarnoslo rápido Que puede ser peligroso Vamos Vale, ya lo estoy confuso Venga, sofoco Y adiós Eh, Shider No vamos a aguantar Ese ataque Y recordadme que dejé A Chicorita en la guardería De eso me acuerdo Así que adiós Shider Y nivel guardia de interés Perfecto Hay que ir subiendo De nivel, chicos Perfecto Eh, bueno, a ver Vamos a poner aquí A A nuestro querido amigo No A ver Vamos a ver si tengo algún antidoto O algo así por el estilo Eh, Máximo Eter Super Reposidente No, solo tengo para explicar La quemadora Vaya por Dios Mala suerte Bueno Eh, nunca te he visto por aquí ¿Eres bueno? Sí Y no sepa así No pertenezco a ninguna mafia O algo así por el estilo Llama y Duebel Estos con voces dobles No me gustan, vale O sea Y sobre todo porque tengo aquí Un pequeño Duebel Y Duebel Duebel, Duebel Tipo roca Joder Bueno Vamos con Ember Y a ver si puedo hacer algo Vamos a intentar matar a Llama Vale Ha sido suficiente Pues perfecto A ver Golpe aéreo Cuchillada A ver Vamos a intentar terminar A ver si con el sopoco Puedo matarlo Vamos Ay Golpe crítico Bien Uf Lo dicho Hubiera tenido bastantes problemas Con este Duebel Así que menos me lo he matado Así que perfecto Pues nada Vale, sé que estoy envenenado Un combate doble Por lo que veo ahí Vamos a seguir como estamos No, esto no son combates dobles Tío, ¿en serio? Sí, yo Bueno, vale Vamos a jugar Vale O sea ¿Por qué no hacen combates dobles aquí? O tal vez esto es combate doble Ya literal No Night Elves Uf, Night Elves Night Elves Aquí está Dicho Pizzaton Quick Attack A ver A ver retroceder A ver retroceder Media vida No la he hecho retroceder Fuck Uf, soy más rápido Vamos Bien Bueno Night Elves Uf, no estaba seguro Eh, Swallow Vale, Contra Suelo Vamos a seguir utilizando Pizzaton Ya con el otro Pokémon Utilizar esos focos Si es uno de volador O agua Si fuera de agua, ¿no? Eriabor ¿Eso qué es? No sé Mejor no saberlo A ver Uf, hostia Destrucción De un solo golpe lo he matado Madre mía Executor Vale, pues Contra Executor Vas a morir No, incluso con Como el día soleado Yo creo que con Un Asas Pues podría morir 50% de ataque Lo he dicho Yo creo que con Esto bastaba Así que venga Nivel 44 Por aquí Tampoco quiero Chetar mucho A rápidas, ¿vale? Así que vamos a ir Repartiendo la experiencia ¿Vale? Porque no quiero que se Lleva todo rápido Básicamente Ahí está Vale, peleamos contigo ¿Eh? ¿Quieres hablar conmigo? Pues Hablar poco No sé qué querés que te diga Vale, dos Pokémon Poliwrath Y Zepstraika Vale Esto no será muy difícil Podría utilizar Derenadoras La verdad es que Molaría A ver, bueno Intimidación de esta nevia A ver Contra este Y tú, pues Ve atacando a Poliwrath Bueno, si te daba tiempo Uy, prácticamente A ver Vale, Skolipid está jodido Así que Venga Hay unas denadoras por aquí Watergun ¿En serio? Fuck Bueno, no pasa nada Vamos con este A ver Sigue lloviendo Ahora mis ataques de fuego Van a ser casi inútiles Estoy envenenado Madre mía Así que estoy jodido Macho A ver A ver Vamos con un Mega Gotar A este Y un Pichotón A Zepstraika Uh-huh Chispa Uy, uy, uy Venga, Diego Me va a botar a este Ahí está A ver A ver Qué me hacen Doble Bopetón Doble No triple Ese ataque está mal Porque puede dar Tres golpes Y se llama Doble Bopetón O sea, se tiene que dar Dos veces Pero vale Este juego me trolea Bueno, vale Con las denaduras Ya irá muriendo Y el siguiente ataque Muere Así que perfecto Este combate En teoría Está ganado Pichotón hace Zepstraika Puede hacer Zepstraika Al experiencia para mí Y Mega Gotar Y yo creo ya que Ese Poliwrath Está más que ¿No ha muerto? No lo sabe que sí Tampoco lo había quitado antes En serio Buah Me ha dejado con dos Pokémon Pues vamos, Gabite Que a ver cuánto te queda Para subir el nivel 48 Y evolucionar Al querido Garch Hay todo poderoso Venga, vamos El denaduras Tiene que acabar con él Joder, ¿en serio? Bueno, no da igual No, dale Me da igual Me da igual Una cuchillada Fuera Ahí está Nivel 39 Por ahí Perfecto Venga No ha sido muy difícil Mystic Falls Hombre Profesor Iván Iván Este es uno de los Este es el que me hablas, ¿no? Sí, este es Kira El chico El chico De Jim Blake Kira, este es el profesor Zachary Ajá Que te habla sobre la batalla Cueva Encantado de conocerte Profesor Zachary Zachary Pues Yo no puedo decir esto Ahora Zachary Por favor Ajá Ajá Yo traduzco en mi mente Ajá 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 No irás a pelear conmigo Sabía que quería pelear conmigo Que tengo dos Pokémon Por favor que tenga uno Por favor que tenga uno Por favor que no Estaba a punto, pero Ah, tío Voy a comprar super pociones O no sé si habrá ya hiper poción Madre mía, tío Qué fusilada, colega Que hago en Ciudad, Oma No sé Ah, tío Qué rabia me da, colega Pero, ¿qué quieres que te diga? Que no, vamos Que no voy a Que no voy a rendirme Contra esos tíos Super Repel Vamos a comprar super pociones No, 21, no Pues bien, yo creo que me sobra Tengo dos Revepits por ahí A ver, vamos a ir rápido, ¿vale? Al sitio este Para enfrentarnos contra el Zakeri ese Como se llame A ver Sí, 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 sí A ver No sé si tengo puesto repelente A ver Vamos Vamos a ir rápido Madre mía, tío Este Ese Zakeri O Zacheri O la madre que lo parió Es bastante difícil de matar, ¿eh? O sea, tiene Tiene Un Azelgor Un Escabalier O sea, necesito a Rápidas ahí ¿Vale? Porque condena un so poco reviento Así que lo que voy a hacer Como saca A A A Probas ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Con quién está hablando, tío? Si no hay nadie Si no hay nadie What the fuck What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No irás a pelear conmigo? ¿Qué dices? Si no hay nadie ¿Qué dices? ¿Cómo vas a...? Hostia ¿Qué dices? No, no Pero por... Lithium What the fuck ¿Pero por qué peleo otra vez con este? ¿En serio? Chicos Voy a cortar Porque no quiero que veáis el combate otra vez ¿Qué crees que te diga? Pues nada Ahora nos vemos, chicos Chao ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos He hecho un gran corte Madre mía He ido a curar los Pokémon He vencido al tipo esto otra vez Ha evolucionado Gabayza Garchomp Lo siento si os lo habéis tenido que perder Porque Es que si no me daban las mil una noche Así que en fin Vamos a pelear contra este Zecario A la madre de Ophario Y voy a poner a Rápidas el primero Porque creo que Quiero estar seguro de que de un Sofoco me lo cargo Así que Pero no Voy a poner mejor a Brelum Y a Y a Rápidas Venga A ver A ver A ver A ver, repelente Ya he dejado de hacer efecto A ver Repelente He cumplido más revivir Si tal A ver si me puede servir de algo A ver Sí, sí, sí Esta vez, amigo Ya sé tu plan Así que no hace falta de que Me lo expliques otra vez ¿Vale? Vamos a ver Si consigo vencerlo Uf Porque es complicado A ver Venga, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya, ya Ya lo hemos leído antes Así que venga A ver qué me puedes hacer ahora Ya tengo mis Pokémon curados Y tal Lo que voy a hacer Va a ser un Drenador O sea, Probo Bash Y un Sofoco Axelgo ¿Vale? Y cuando haga el Sofoco Axelgo Pues voy a cambiar ¿Vale? O sea, voy a cambiar a este Por quien sea Por... No sé Bueno, ya veo Venga, mato a este Shadow Ball Vale, hace bola a sombra De primeras ¡Pum! A ver si yo puedo matar De ese Sofoco Yo creo que sí Sí Bueno, es bastante obvio Pero vale Me he bajado la parte especial Mucho Pero da igual Si solo era para matar A ver A ver Joder, pica el ojo Ah, el ojo Leches Pueblo Fett Die Ha evitado el ataque Thunder Wave Paralizado Bueno, da igual Esto por aquí A ti te voy a cambiar Por Scolipid No puedo No puedo cambiar de Pokémon No puedo cambiar No puedo cambiar de Pokémon No puedo cambiar de Pokémon ¿Cómo voy a hacerle giro fuego Por ir haciéndole daño? Y así el giro fuego Más las venadoras Poder irán matándolas Te preocupas Venga, me paraliza a los dos Tío, venga y Tú paralízame Que no se diga Velo sagrado Vale A ver Ok Ese huevo No sabía que tenía Sombra Trampa No puedo cambiar de Pokémon Madre mía Yo no sabía eso, tío Pero para nada Sabía eso Bueno, filo fuego Lo irán matando Así que vamos con esto Y en serio que no puedo cambiarte Colega Por nada Vamos a ir matando A huevo Hola Venga, palancha Ahí Eso le bajo de las rápidas Uf Uf Madre mía Casi no lo cuenta A ver, venga Mátalo Ese gancho alto Lo tiene que matar, tío Mátalo Vamos Roca cero Bien Uf Bueno Nivel 40 por ahí Perfecto Y último Pokémon Escavalier Vale A ver cuánto le puedo quitar De un sofoco A ese Escavalier A ver Vamos a hacerle esto Y otro sofoco A ver Mega Cuerno Hostia Cuidado Cuello Vale Oh, espera, espera, espera Espera Voy a hacer un multi-kill A ver, espera Voy a ver cuánto le quito Con un sofoco, vale Le quito Hostia Hasta con un ataque he bajado, tío Espera Tiene Tiene levitación Tiene levitación No, no importa Ahora lo mataré De lo que sea Ahora lo mataré De lo que sea Sí, sí, sí Lo que tú digas Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Me voy a aumentar el ataque Y tú vas a morir O no O no Hija de puta Mira, me subo un montón el ataque Yo me voy a subir el ataque Y cuando vaya atacando Cubro con el otro Estoy paralizado Sí, 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 sí Me sigo aumentando el ataque Garchomp Garchomp con las dos espadas Esto va a ser La destrucción Mega Cuerno Hostia Cuidado, eh Me ha quitado lo suyo, eh Pero lo suyo Sí, sí Lo que tú digas Vale, ya termino el velo sagrado Bueno, tampoco me importaba mucho el velo sagrado Que queréis que te diga Me cago en todos Momentos, chicos Corto No, tampoco me importaba mucho el velo sagrado No, 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 no Ya volví chicos Así que pequeño cortecito ahí Bueno Vamos a seguir aumentándome el ataque Y fíjate tú Este vídeo que no va a ser súper largo Pero yo creo que con los cortes O se irá No sé Disminuyendo eso Vale Voy a intentar no cambiar a Garchomp Básicamente porque tiene el ataque A las nubes No me acuerdo La ve, no ve a ti Voy a ir atacando Porque es que Madre mía Venga Sí, sí, sí Lo que te digas A ver Terremoto Y a ti Te voy a recuperar A ver Vamos, Airquave A ver cuánto le quito Uh, pues lo he quitado A ver, vamos Uh, uh Fuera, es cabalier Madre dios, rápidas Y a ver cuánto le he quitado Huevo, ve Tengo el ataque por las nubes Venga Destrucción Destrucción Pues nada Derrotado Madre mía Eh, eh Ajá 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 Interesante Uy, se ha Se ha cortado La Master Ball Ha dicho algo En el Master Ball Sí, cae El líder del gimnasio Te va a hablar sobre La Master Ball Vale Qué hijo de puta El otro Uff Bueno, nada Gracias Vamos a curar Deja curar Gracias Uff Bueno, nada Chicos Voy a dejar el vídeo Por aquí Porque entre que He cortado dos veces Así que necesito cortar ya Porque no sé cuánto será De largo el vídeo Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en la siguiente Un besito Y hasta la próxima Chao